al principio pues es todo lo que nosotros hagamos a medida que están creciendo ellos van desarrollando su personalidad, sus gustos cada niño es diferente que no podemos hablar de este niño también portadito, la de mi amiga y el mío porque es así, no, todos los niños se desarrollan diferente pueden tener la misma edad pero ir en una etapa muy diferente los niños tienen ansiedad y apego y van a ir a explorar en el momento que empiezan a explorar se van desapegando un poco ya no están acá con los otros que no se quieren separar, no, hay que dejarlos que vayan y exploren porque a medida que se exploren, obviamente que déjalos en un cierto espacio que sepas que los ves y que ellos van a seguir a sentir seguros que si se asustan van a volver donde se están así se van desapegando un poco los berrinches versus la regulación emocional les tengo una noticia los berrinches nunca se les van a quitar van a estar siempre los berrinches ahí pero si les podemos enseñar a los niños un poco la regulación emocional como es a ver respiremos respiremos cuando si yo sé no te gustó esto estás disgustado respiremos contemos usemos los deditos uno dos respiremos crecimiento del lenguaje versus la frustración los niños van a empezar a aprender nuevas nuevas palabras nuevos vocabularios y muchas veces lo quieren expresar pero no pueden no pueden ¿por qué? porque ellos no tienen todo ese vocabulario como expresarlo todavía no lo saben decir entonces ¿qué pasa ahí? uno se frustra imagínese que uno quiera decir algo y no pueda y que lo quiere decir ya quiero esa pelota ya 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 y no pueda uno se frustra entonces el niño también se frustra ¿cierto? ok ahora vamos a hablar el desarrollo puede ser desordenado ¿cómo desordenado? uno los niños posiblemente van a aprender aprenden una cosa y se les olvida otra llevaste mucho tiempo enseñándole a gatear empezó a gatear empezó a gatear y ya empezó a caminar un poquito y ya no puede ya lo vas a llamar que venga que venga y no puede caminar porque está empezando ¿cierto? entonces le dicen no venga ya sea gateando o como sea y no viene no viene se atrasa pero esos atrasos son normales eso va así el aprendizaje va subiendo y bajando a veces hay que ir dos pasos y devolverse uno para poder superar una etapa a ver ya me volvió buenas tardes o si Sara nos dice yo tengo unos niños y a mis niños le tengo que tener mucha paciencia eso es una clave importante la paciencia si no hay paciencia va a ser muy difícil la paciencia es la madre de todos los dones paciencia sobre todo empezando por acá que aprenden algo y se devuelven un poco aprenden y se devuelven entonces en ese momento uno ahí es cuando nosotras tenemos que respirar listo el proceso de aprendizaje idea habilidad y juicio hay que tener en cuenta que los niños piensan que se quieren subir a escalar y que ya lo van a hacer y se montaron y no ellos no tienen la habilidad de saber que es peligroso por eso que muchas veces vemos niños montados en las mesas no tienen la capacidad de ver que es peligroso entonces es un proceso ellos tienen la idea están desarrollando la habilidad y después cuando ya se cayeron después cuando lo han intentado muchas veces es cuando viene el juicio es cuando entienden o no por acá no me puedo ir o es que hay consecuencias empiezan a saber que hay consecuencias no solo para si tocan algo que está caliente si ya empiezan a tomarlas a desarrollar las habilidades y saber que hay una consecuencia para esa habilidad a ver tenemos otra pregunta ah no ya ya la contesté esa es la misma ok hay que lo mismo hay que pensar que siempre hay regresiones y estallidos el niño sabe caminar pero estamos los papás o los que cuidamos los niños estamos muy contentos y estamos venga 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 porque le queremos mostrar al vecino porque le queremos mostrar a los familiares mire que tan linda y no los niños se sobrellevan se frustran porque ellos no pueden porque ellos quieren pero no pueden y acuérdense que los niños a veces se demoran más tiempo en repetir en hacer lo que nosotros queremos entonces que ahí vienen los estallidos ahí vienen los berrinches o caminan por un día y el otro día no caminan y uno ya empieza a pensar porque habíamos habíamos muchos papás que somos paranoicos ¿será que tiene algo? ¿será? no todo es normal y acuérdense no vamos a comparar nuestros niños porque uno se puede desarrollar muy diferente al otro entonces ¿por qué los estamos leyendo a nuestros niños? a veces ¿por qué le leemos? hay mucha gente que piensa ah tan chiquito no entiende hace berrinches ¿para qué le estamos leyendo a nuestros niños? ¿para qué? para practicar las habilidades que deben aprender antes de ir a la escuela porque deben aprender a un mínimo algo mínimo para que cuando llegue a la escuela no le dé dificultad deben de desarrollar una capacidad de atención más prolongada muchas veces uno se siente y no quieren y se van entonces ¿qué? la rutina venga ¿por qué? cuando vayan a la escuela ¿cómo es? van a estar sentaditos poniéndole atención aprender vocabulario observar y decir ya no es como cuando uno está en la casa que pone la mano así y la mamá le lleva al agua o hace y la mamá ya sabe que es una manzanita ya no ya hay que decir y señalar aprender todas las como las normas para poder comunicarse con otras personas o otros niños cuando vayan a la escuela aprender que los libros son divertidos pero hay que enseñarles conseguirlos disfrutarlo con ellos si a ellos les gustan los osos consigamos los libros de osos si les gustan los carritos de carritos si les gustan con niños que ellos se sienten identificados consigamos los de esos también aprender cómo usar los libros hay que saber que los libros para los niños pequeños recomendamos libros de cartón los que son gruesos sentarnos y que la primera hojita y que se pasa hacia acá y que no se pasan tres hojas de una no se pasa una por una o se puede poner una manito así enseñarles cómo hacer porque obviamente que si le damos un libro ellos de pronto le van a coger al revés o al contrario acuérdese si tienen sugerencias consejos imágenes e ideas familiares eso es muy importante que le consigamos a los niños para la alfabetización temprana es bueno que le consigamos libros con algo familiar para él si tienen un perrito con el perrito así se van a sentir cómodos leyendo se van a identificar si están leyendo algo de un perrito de pronto señalar ay mira es un perrito como Lucas el perrito que tenemos acá nuevas ideas y perspectivas muestra hay muchos libros que muestran no solo animalitos pero muestran otros niños que dicen que hablan de otro lenguaje otros niños que se ven diferente al niño en sí para que cuando haya la escuela sepa que no es que no es solo la gente o los niños que vienen a la escuela no son solo como los mismos en la casa hay muchas otras perspectivas aprender habilidades para la preparación preescolar como la impresión que es la impresión saber las letras como es la que es A y como se ve la B la I como es reconocer la impresión que son letras el manejo de los libros otra vez que los libros como se cogen para donde va la derecha a la izquierda y otra vez el conocimiento de las letras pero también con los sonidos que la A como se dice A que la A poco a poco una de las mejores formas es empezar con el nombre empezar con las letras pero después ya ay tu nombre es así tiene esta letra tiene la otra y ya empieza a practicarlos con los crayones práctica o la manzana o el nombre del perrito el nombre del papá el nombre de la mamá ok voy a hacer dos segundos una pausa de dos segundos a ver alguien más alguna pregunta hasta el momento no voy a seguir entonces listo para esto para que los niños se desarrollen más para poder para que estén más listos para ir a la escuela de todas maneras pueden ir a la escuela pero para que estén más preparados tenemos varios consejos el consejo número uno es la interacción mientras lees para que mantenga su atención más tiempo como es como es si vamos a leer un libro que tiene mariposas ay qué es esto esto cómo se llama o la mariposa es azul qué color es este y si el niño es bilingüe ay es azul pero cómo cómo se dice eso en español o en inglés o en el otro idioma no tiene que ser inglés y español en el otro idioma hay muchos idiomas acá dice que la mariposa está volando cómo volan las mariposas entonces hacerlas hacer con las manos los gestos de volar y que estaba volando en el cielo o en el árbol o arriba dónde queda arriba entonces señalar hacia arriba y si allá es arriba dónde es abajo todo eso repetir repetir es muy importante porque a medida que ellos no van no van a saber qué es qué es una mariposa cómo pronunciarlo si no lo han escuchado si no lo repiten si repetición es como aprender más fácil ok consejo número dos crear rituales de lectura un ejemplo vamos a bañarnos por la noche y vamos a leer un libro antes de acostarnos ese puede ser el ritual pero muchos niños de pronto uno dice no pero es que mi hijo no o mi niño mi sobrino mi nieto el niño que yo puedo es muy difícil es no se vuelve entonces entonces el ritual no tiene que ser a la hora de dormir puede ser al almuerzo o puede ser que se despertó por la mañana y empecemos con un libro o para el parque llevemos bocadillos snacks fruticas y nos vamos para el parque y lo leemos o antes de irnos vamos a ir a la playa pero acuérdense que tenemos que leer vamos a leer un poquito o un libro acerca de la playa y vamos acuérdense buscar libros que sean divertidos y especialmente que los niños estén cómodos y se sienten cómodos sentaditos o en la cama o en un sitio que se sientan cómodos es mucho mejor y este ritual se aconseja que sea algo predecible si ustedes lo hacen todos los días por la noche seguilo haciendo seguilo haciendo entonces se vuelve parte de la rutina y es algo que va a esperar que suceda todos los días consejo número 3 haz que los libros sean parte de su espacio primero que todo es importante que ustedes también lean o que miren los libros porque ellos hacen todo lo que los grandes hacen pero también es importante que los libros estén al alcance de ellos acuérdense para esta recomendamos los libros de cartones que son gruesos que son estos como las que están a foto porque estos libros se mojan y uno los seca ese libro se cae y a veces hasta se robota este libro trae a veces que uno los puede tocar y tiene superficie entonces uno ya hay otro tema esa es una cosa que es muy importante un día una mamá me dijo que no le gustaba sacar libros porque el niño los cogía y los dañaba obviamente que eso no es la idea pero para eso es tal para que los niños lo explore va a aprender no, no, no sin miedo a que lo dañe si sabemos que los niños dañan de pronto que lo va a rasgar entonces no le consigamos los libros de papel normal le conseguimos los duritos que eso son los que es para mientras se acostumbra saber cómo lo hace pero no tenga miedo de que rompió una hoja porque nosotros sabemos que él es un niño y la idea es que yo lo aprenda pero que usted no tenga miedo de que la dañe acuérdense libros abajo en el piso o en el gabinete de abajo que el niño está gateando y lo cogió y empezó a ojearlo así mismo el niño se va a poner va a ser más independiente que de pronto usted está haciendo doblando la ropa allí y el niño está acá en la esquinita jugando y él solito va a coger el libro a veces ellos solitos pretenden que lo están leyendo a los muñequitos que ellos tienen a los peluches y eso lo hace lo va a volver un lector independiente ok consejo número 4 estar dispuesto a detenerte en la mitad del libro ¿por qué? porque a veces estamos leyendo y se fue y ya se fue se aburrió y uno ya quedó como entonces no no venga para acá vamos a terminar no ya los niños se distraen muy fácil pero ellos se están absorbiendo esté preparado a parar en la mitad o en la segunda página o casi casi va a terminar ya se distrajo una cosa también muy importante que es hay un momento que a los niños les encanta un libro y quieren leer ese libro y quieren leer ese libro vamos a leer ese libro vamos a leer ese libro así ese libro lo haya leído 20 veces si usted ya se lo sepa de memoria es repetición y si le gusta y se siente bien entonces una estrategia es si le gusta un libro de de Peppa Pig un ejemplo vamos a conseguirle más de ese entonces le vamos a poner la variedad no solo para que sepa más vocabulario aprenda más sino para que usted de pronto no se frustre tanto pues como leyendo el mismo y el mismo y el mismo ya 20 veces el mismo entonces vamos a conseguirle libros muy parecidos a ese ok consejos número 5 elige libros con imágenes divertidas y poco texto este es un ejemplo son libros que sean que se rían que brinquen que gritó como este marranito que está patas a reír mira mira que pasó y grandes con letras grandes pero poquito para que para que pueda pasar porque si es mucho hay niños que realmente no aguantan leer leer todo eso pero que sea divertido que si hay un marranito o hay un elefante y ustedes fueron el día anterior al al zoológico mira mira lo que hay acá que vimos ayer entonces empezar a relacionar este tiene una palomita arriba viste una palomita o fueron a la playa y fueron un pájaro relacionar todo eso ok sigamos consejo número seis elegir libros con sonidos divertidos y palabras que rímen acordémonos que los niños están aprendiendo qué son las letras cómo se dicen los nombres cómo se dicen los sonidos entonces es bueno darle libros que rímen porque al mismo tiempo les vamos a decir van a aprender que si mi nombre termina en A para que rime algo que termine con A que si mi nombre termina con la R que termina con R entonces ya ya empiezan a maquinar y empezar a buscar otros significados este libro que está acá es recomendado porque es escrito y enseña mucho acerca de la naturaleza y enseña que el niño es como un bosque y usa frases y poesías pero muy corticos que hace que los niños no se aburran y utiliza los cinco sentidos cuando habla dice escuchar ver sentir entonces no solo va a estar enseñando sonidos pero también va a enseñar qué son los sentidos qué es tocar estamos diciendo ay lo tocó qué es tocar tocar es esto toquemos algo entonces siempre relacionar lo que leemos con lo que con la acción y lo mismo hay que repetir repetir las rimas todas las rimas son repetir repetir y si son divertidas mucho mejor ¿a quién no le gusta divertirse? ok esto soy yo consejo número siete muestra cómo se usan los libros es lo que veníamos haciendo primero que todo cómo se cogen cómo se cogen al derecho empecemos a enseñarle los libros un ejemplo el que vimos anterior que era el bosque el bosque de lo escribió esta persona esta persona escribió este libro y a veces los libros están traducidos traducido por ay que es traducido ah es que este libro era en italiano y alguien esta señora lo tradujo entonces empezar a explicarle a los niños qué es cada persona que el que lo escribió no necesariamente es el que lo tradujo y empezar por el principio y por el final es importante saber también que los libros por lo general tienen una trama puede ser muy pequeña pero tienen cuál es el inicio del libro que empieza el libro acá es el final del libro cuál es la trama cuál es el problema como el de marranito y y y el elefante qué pasó ay es que el problema es que tiene un pájaro en la cabeza qué vamos a hacer entonces preguntarle al niño qué qué va a pasar qué puede hacer si tiene un pájaro en la cabeza cómo se puede arreglar eso coger el libro al revés y decir así se coge un libro así no porque no mire que está al revés no pues a veces nosotros tenemos que ser como divertidos hacernos los las bobitos y hacer cosas para que ellos nos corrijan y ahí nos nos damos cuenta que nos están entendiendo y muchas veces cuando uno lee un libro y en y lo que estamos diciendo que un niño se va podemos traer el tema cotación después y nos van a decir por qué porque así el niño se haya ido él se estaba poniendo atención sino que se distraen pero ellos siempre son unas esponjitas siempre están poniendo atención consejo número ocho hablar sobre el libro después que lo terminen terminamos un libro un ejemplo usamos el mismo ejemplo del marranito y el elefante y el problema con el con el pajarito que tenía en la cabeza ay ay entonces ay y qué pensas de si a ti te llega un pájaro y se te hace en la cabeza tú querías y y se solucionó así el problema con el elefante pero cuál pudo haber sido la otra solución o ay tan tan chistoso que ese elefante tenía miedo del pajarito o o el marranito como se cayó hay demás que será que le dolió de siempre se acabó el libro no es que se acabó ya hagámoslo pero ya no digamos como y lo podemos comparar y igual si le gusta un libro también tener en cuenta vamos a conseguir muchos más como esos similares a ver no tengo preguntas ni comentarios me tiene me pueden ayudar con sus experiencias también ok mitos hay muchos mitos no puedo leer a mi niño porque no se sientan ni se quedan quietos entonces no no pero eso muchas veces que nosotros nos ofuscamos porque nosotros queremos empezar un libro y terminarlo no porque el niño no esté teniendo atención el niño está explorando acuérdense es un mundo nuevo es 15 meses nuevo en este mundo está explorando vio un pajarito vio algo o está deslumbrado es algo que nosotros ya lo tratamos como normal eso es un mito que no le puede leer porque se está moviendo si le puede leer simplemente respire esté preparado a parar y de pronto volver a empezar después o seguir donde iba después no puedo leerle a mi niño porque no presta atención si está prestando atención sino que no está prestando atención como nosotros nos gustaría que a ver calladito poniendo atención muchos niños sí lo hacen muchos sí pero acordémonos que muchos niños no son así muchos niños son más imperactivos que otros más curiosos que otros no puedo leerle a mi niño porque están demasiados son olientos a la hora de dormir antes muchos muchos padres muchos cuidadores han dicho mucha gente antes le leen a los niños para que se duerman más rápido pero acuérdense si no si no si no resulta a la hora de dormir buscamos la hora del almuerzo en la mañana hagamos un ritual muy diferente y así las dos las dos pero muchas veces la gente lee a la hora de dormir para eso mismo como para que se relajen se vayan a dormir ok fomentando la alfabetización temprana entonces como estábamos hablando antes antes la alfabetización temprana es todo lo que los niños deberían o saben sobre la lectura antes de ir a la escuela que es si pueden leer alguna cosita las letras los números los colores todo eso todo lo que los niños saben antes de leer es la alfabetización temprana y acordémonos que no solo la alfabetización temprana es leer y escribir también es socializarnos saber sentimientos si me enojé ya no es lo mismo que cuando uno está casi y que le tiro el muñeco no es estar preparados para la escuela un momento tengo una pregunta la biblioteca tiene identificado los libros que son similares sí el catálogo un ejemplo quieren un libro de colores al mismo salen muchas opciones muchas podemos en el catálogo se puede poner quiero para niños pequeños o solo quiero libros digitales o quiero libros de cartón pero no solo eso nosotros hemos hecho listas ya listas 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 que es por ejemplo libros que solo de colores que salen todos los colores libros de números y van a ser libros de solo números libros que tengan arcoiris libros de princesas ¿por qué? porque son los temas más populares y porque sabemos que a veces cuando uno tiene un niño uno no está preparado tampoco ¿qué hago? alfabetización temprana uno que nunca ha tenido un niño ¿qué hago? entonces queremos que todo sea más fácil para ustedes pero tengan en cuenta que siempre que sientan que no tienen respuesta para algo ¿qué hago? acá estamos nosotros para que nos pregunten si quieren un libro muy diferente que no tengamos una lista un ejemplo usted me puede decir le leí este libro al niño o la niña y quiero algo similar nosotros con mucho gusto también se lo buscamos a ver tengo otra pregunta no es la misma listo ahí ok entonces sí esa es la respuesta Soshi si si tenemos damos recomendaciones y tenemos listas tanto en inglés como en español y también tenemos un programa que les voy a mostrar al final que se llama selección de paquetes que es una vez ustedes desde su casa porque no está muy ocupado una vez ya está en la casa y no tengo tiempo de ir a la biblioteca a buscar libro por libro en la página de internet tenemos un pueden llenar un formulario que dice un formulario que dice quiero mi niño niña leyó marranito elefante y marranito y le gustó mucho me puede dar diez libros o todos los libros que tenga eso por favor en español pueden poner todo eso lo pueden y también lo pueden si tienen un niño de que es de un año y tienen un niño que tiene ocho años si tienen otro que está en junior high que es trece años también puede ponerlo necesito cinco libros de cartón de marranito y cerdita quiero diez libros para mi niña que tiene cinco años a ella le gusta princesas y me gustaría diez libros para mi niña que está en sexto grado que le gusta la aventura todo eso lo podemos hacer a ver de nada ok sigamos fomentando la alfabetización temprana no solo son libros acuérdense que no solo leyendo los niños aprenden todo lo que ustedes están haciendo los niños lo están absorbiendo ellos aprenden leyendo obviamente pero cuando usted va a ir a la tienda a comprar los platanitos o va a comprar el mercado y vio el pare ellos pueden leer que dice el pare cuando voy a la tienda donde dice vegetales eso es una oportunidad es muy buena para enseñarles ahí que compraron una camiseta pica para la bebé y que dice acá algo eso es todo uno sale en el carro y ahí dice bus o el nombre de para dónde va todo eso es una oportunidad escribir cuando escribimos que escribimos vamos a escribir la lista del mercado cómo se escribe fresas todo todo lo más simple que ustedes creen que ellos no están aprendiendo ellos están absorbiendo cantar cantar es una de las formas más divertidas y más efectivas para aprender ¿por qué? porque el canto trae palabras dice las palabras no tan rápido a veces las las pone más despacio y las puede deletrear mucho más fácil y no solo eso trae la rima que dice cantar bailar rima con bailar ¿por qué? porque terminan con los mismos entonces empiezan a relacionar el juego el juego siempre siempre a pretender vamos a pretender a la escuelita vamos a pretender a la casita vamos a pretender que yo estoy manejando el carro y que ustedes van a ir o vamos a aprender a la biblioteca y yo tengo libros o cuando pretenden que tienen un bebé lo mismo todo eso se están preparando para una alfabetización temprana y hablar siempre hablar en este caso terminaron el libro y hablar pero si fueron a la tienda fueron al parque ¿qué te gustó más? fueron a la playa ¿cómo te pareció? estás haciendo mucho bien o te gustó el agua o te mojaste te dio frío hacerlos hablar hablar mucho a ver tengo otra que si podemos recomendar los libros que son más adecuados para cada etapa de niños sí sí lo podemos hacer esta es para los niños en edad preescolar acuérdense que estas clases van a ser cada mes no estoy segura si hay este mes porque ya vamos a empezar con la lectura de verano pero ya después ya vienen para niños en edad escolar después para adolescentes entonces vamos a tener para toda la clase de edad pero para esto también tengo sugerencias más adelante voy más rápido porque me estoy fomentando la suavetización temprana acuérdense que tenemos hay seis habilidades las seis habilidades son la motivación por la impresión reconocer lo que está escrito hay que reconocer que si la L y la que es la o si el nombre se llama Lily cómo se escribe en Lily y lo reconoce conciencia fonológica cómo se pronuncia la L y la A es la o Lily la L y la I y qué más necesita para que sea Lily otra vez el vocabulario el reconocimiento de vocabulario eso todos los días hasta nosotros todos los días aprendemos más habilidades narrativas qué son las habilidades narrativas saber la parte de lo que es los personajes de la historia y qué pasó contar historias saber qué qué pasó al principio esto pasó y cuál fue el problema toda esa la habilidad narrativa así qué pasó al final cómo se arregló todo conciencia de impresión cómo se escribe cómo se escribe esto cómo se escribe aquello el nombre los números conocimiento de las letras otra vez la A la B que mamá suena de pronto muy parecido a papá pero tienen A pero cuál hay que cambiarle esa entonces poco a poco y afuera es de paciencia cómo elegir libros para tu niño pequeño como es tan pequeño vamos a buscar libros ya como habíamos dicho de cartón pero vamos a buscar libros fáciles como los números uno dos tres cuatro a veces solo hasta cinco si estamos empezando no vamos a dar hasta diez ahí mismo ABCDE y si tiene la canción mucho mejor contrarios arriba abajo porque cuando lo estamos leyendo vamos a señalar si está arriba dónde está abajo dónde es la luna dónde la vamos a ver arriba y qué es contrario arriba abajo el sol todo eso los colores libros que tengan etiquetas que digan qué es por ejemplo que tengan una manzana y diga manzana hay muchos libros que son bilingües también y tienen así que tengan nombre en los objetos carro libros que los niños se puedan identificar un ejemplo que está yendo a la playa y ahí vamos un niño vamos un libro que van a ir a la playa y que van a ser muñequitos de arena y todo eso o un niño o una niña o un niño que tiene el cabello rojo consigámosle un libro que tenga el cabello rojo el niño se va a identificar con ellos que se alineen con los intereses de los niños como estábamos diciendo antes si le gustan las princesas si le gustan los cocodrilos si le gustan las tortugas consigamos el libro de tortugas y también es importante a veces que los llevemos a la biblioteca dejamos dejemos que escojan hay veces que salen con un libro que uno dice no pero o de pronto salieron con un libro que tiene mucha lectura que podemos hacer leamos pero resumamos a veces hay libros que no yo me lo quiero llevar no pero es que está muy largo yo me lo quiero llevar llevémoslo pero cuando vamos a leerle de pronto en la cama en la rutina que tenemos le vamos a resumir todo ese parrafo que es muy largo vamos a decir como la idea principal para poder avanzar más fácil que no sea muy aburridor para el niño y repetitivos rimas canciones las canciones siempre hay muchas canciones que son muy educativas como los monitos que se caen de la cama las llantas del autobús que traen también movimientos que es esto que significa esto que se está moviendo cabeza hombros rodillas y pies que tiene ritmo pero al mismo tiempo les está enseñando a los niños donde queda cada cosa revisa lo mismo que el texto sea adecuado para el niño pero como habíamos dicho si tiene mucho hay que improvisar mientras estamos leyendo y resumirlo a veces hay palabras hay que tener en cuenta que muchas veces hay palabras que uno no entiende busquémosla es una oportunidad para buscarla juntos ah esto es esto ve y reconocer ve yo no sabía mostrarle al niño que estamos aprendiendo juntos al mismo tiempo que uno no termina de aprender alrededor de los dos años comienza a buscar libros de historias con tramas simples antes era como canciones o cosas más sencillas pero ya ya tenemos algo un poquito más largo con de pronto hay un problema o como se solucionó y recuerden hacerlos hay un problema que debería hacer ahí que podíamos hacer y ya lo resolvió si estaba o podía haber hecho esto también o esto pero muy inteligente que hizo eso pues siempre hablando de eso lo mismo las palabras difíciles especialmente por lo digo personalmente yo muchos todos nosotros estamos aprendiendo todos los días todos aprendemos todos los días mostrémosles que también uno nunca termina de aprender para que ellos sepan que no hay necesidad de frustrarse si si el que está cuidando no sabe una palabra todos los días estamos aprendiendo y explicar explicarle obviamente lo que significa y si podemos señalarlo si es algo que se pueda mostrar mucho mejor acá es donde venimos a lo que estábamos hablando libros que apoyan los hitos de los niños pequeños estas son algunas recomendaciones de nuestro catálogo esto está en nuestra biblioteca todos los libros que les voy a mostrar a ustedes hoy los tenemos en este momento pero acuérdense que si hay libros que ustedes quieren que les han dicho que es muy bueno y no los tenemos por favor recomiéndalos si nosotros lo conseguimos a ver me escribieron otra pregunta a mi niño de un año y medio le gustan los libros de animales al leerle le digo que hace ese animal y ahora ya sabe cómo hace un perro ajá los hitos son como las etapas que pasa un niño hitos son mil stones en inglés las etapas aunque empezó a gatear es un hito ya cambió empezó a caminar es el otro hito empezó a cantar es como etapas que está alcanzando el niño sí lo que nos dice Victoria es verdad siempre que es muy importante como estamos leyendo estamos leyendo un libro de un perro cómo hacen los perros y eso nos da la oportunidad de decir si así hacen los perros cómo hacen los gatos y uno se puede ir por todos los animales que existen y cómo hacen las gallinas y las gallinas se hacen así pero cuando son chiquititos las gallinas cómo se llaman se llaman diferente pollitos y cómo hacen los pollitos y los pollitos son del mismo color eso mejor dicho ustedes tienen tema para todos los días gracias a las dos que me escribieron ok estas son algunas recomendaciones la sombrilla grande esto es es una recomendación que nos muestra diversidad le enseña a los niños que no todos son como los que están en nuestra casa lo que estamos diciendo hay niños más altos más pequeños que hablan otros idiomas ok mucha diversidad pero que estamos todos juntos ¿dónde está esta ranita? este libro nos habla que es una ranita que no nadie la escucha y que finalmente la escucharon y está muy triste la ranita está muy triste pero los amiguitos vienen y le animan y le dicen no, no está triste y la ayudan a superar de la tristeza les ayuda a los niños a entender que la amistad y que incluso cuando uno está triste alguien puede estar ahí para acompañarlos los hermanos este libro nos enseña que incluso nosotros peleamos mucho con los hermanos nos peleamos por la comida le tiramos un muñeco o algo pero al final tenemos mucho afecto por ellos y que nos queremos que peleemos no significa que no nos queramos es parte del proceso Lilo y Milo hablan de que ellos están cambiando de una casa y explica que la casa tiene cocina que la casa tiene una habitación las partes de la casa entonces al mismo tiempo le van a enseñar la cocina la cocina de nosotros y tienen que empacar cosas entonces les enseñan cosas de la casa ojalá supieras este libro les enseña a los niños la separación cuenta la historia de un papá que se tuvo que ir a otro país y la niña está muy triste pero hay otra gente que está ahí para escucharla y apoyarla entonces le enseña a los niños que ellos no están solos que siempre va a haber alguien que los va a escuchar son las emociones acá hablas de niños como si que es estar enojado que es estar triste que estar enojado no es malo que estar triste no es malo son parte de las emociones que nosotros sentimos amor de pelo nos enseña a aceptarnos a nosotros como somos esta niña tiene tener amor por el pelo rizado el pelo negro y la relación que tiene con los papás porque no todo mundo tiene una mamá entonces la relación que tiene con el papá y sentirse orgullosa de tener su pelo rizado let's be friends seamos amigos este libro nos enseña que podemos ser amigos y uno habla inglés y el otro habla español que no importa que hablemos diferentes lenguajes podemos ser amigos y podemos compartir es muy similar a la sombrilla que los podemos ver diferentes pero podemos ser amigos ok voy a hacer un poquito más rápido porque se nos va a acabar el tiempo libros que nos ayudan a mover con ellos estos libros son muy buenos porque son interacciones aliento de zumbido nos dicen los animales como nos está diciendo Victoria como hacen los pajaritos como hacen los perros entonces al mismo tiempo leemos pero vamos a hacer una acción hola sol nos ayuda a hacer relajación yoga entonces hace la posición del sol entonces nos da la oportunidad de enseñarle al niño la posición hay mucha gente que hace yoga con los bebés entonces es bueno una introducción llámame árbol esto es muy bonito porque este niño dice que él es como una semilla que fue a la tierra que está saliendo y que está floreciendo y que está conociendo empezó a conocer los el aire las nubes los pájaros y él se identifica como parte de como si fuera un árbol ¿quién salta? esto es interesante porque dice ¿quién salta? entonces te pueden saltar pero el mismo dice los pájaros saltan los perros saltan las vacas saltan entonces pueden empezar a comparar quién salta y quién no salta tú puedes saltar o quién no puede saltar este es poesía moví mi mano que también nos ayudan con las palabras estos son los libros que les estaba diciendo todos estos libros son los de cartón no sé si los han visto la primera tiene los sonidos que hacen los animales entonces ellos al mismo tiempo que van a saber el nombre de los animales también van a saber los sonidos e identificar y ¿qué vamos a hacer? repitamos ¿cómo hace un un gallo? ¡quí, quí, quí! y lo va a tener un elefante y este libro lo tenemos y hay muchas más versiones no solo esto hay muchas más animales jirafas leones hay muchas más este es muy divertido también porque se cambia y nos va a mostrar diferentes animales de la granja y este y tiene un huequito acá que nos ayuda a que el niño no lo use las actividades motoras ¿quién está en la selva? ¿qué animales tenemos en la selva? entonces nos vamos a damos la oportunidad de enseñarles qué selva qué ciudad qué es diferentes ambientes donde donde podemos vivir podemos vivir en el campo qué es la playa entonces diferente diferente no es solo donde vivimos buenas noches este libro tiene una una pestañita acá que uno lo mueve y cierra los ojos y uno lo abre y abre los ojos entonces es es dinámico entonces cuando le damos ay buenas noches ¿cómo vamos a hacer? entonces lo podemos usar al mismo tiempo libros familias este libro acá en la barriguita es peludita entonces les ayuda a los niños a tener tacto a usar a tocar y reconocer diferentes texturas lo mismo pasa con este si tiene sueño tiene texturas y al mismo tiempo tiene diferentes formas huequitos el libro que le ayuda a ser interactivo lo mismo pasa con este tiene huequitos y no se cuentan de las emociones la emoción está triste o tiene carita diferente o está feliz y este es muy bonito porque la carátula el sol si uno lo toca se siente hacia arriba entonces es el sol entonces es muy bonito también y los colores son muy brillantes a ver sigamos acá estos son algunos actores que generalmente tienen libros muy buenos para niños de esta edad yo les puedo compartir esto este libro dice Lola lee al pequeño Leo habla de una niña que tiene un hermanito y está muy emocionada porque ella siente que le va a enseñar a todo va a ser la que lo va a cuidar que se tiene que empezar a leerle que tiene que enseñarle a ir al baño entonces cuenta cómo los papás es una gran ayuda pero en ningún momento dice que que está teniendo problemas de celos ni nada no que cómo está emocionada la hermanita porque va a tener un hermanito y va a ser la hermana mayor entonces para aquellos que van a tener un hermanito pequeño es bueno mostrar estos libros que son un buen ejemplo mira podemos hacer esto podemos hacer esto en caso que hayan unos hayan celos o que el niño mayor se esté sintiendo como que lo están poniendo aparte libros así que los motiven más acuérdense no me canso de decirles si tienen más libros que podamos agregar por favor díganos a ver les estaba diciendo que bookmash acá está en inglés pero normalmente en el en la página vuelo a encontrar como selección de libros ahí es donde ustedes pueden pedir quiero 10 libros de esto quiero y nosotros los llamamos y le decimos su selección de libros ya está y usted pasa y lo recoge ¿por qué? porque estamos en un día en una vida muy ocupada todos trabajamos tenemos que ir al supermercado tenemos los niños a veces no nos da tiempo de ir a la biblioteca entonces que vamos lo recogemos y ya están los libros listos esto también lo recomiendo para esta acción thousand books before kindergarten mil libros antes del kinder los tenemos en muchos de ustedes ya saben cómo es que la idea es que el niño lea obviamente que le vamos a leer y vamos a leer con él mil libros antes del kindergarten como dijimos antes si leyeron un libro 10 veces ese libro lo pueden marcar 10 veces si vinieron conmigo a story time a tiempo de historias o a que a ti juega y les leí dos libros esos libros también cuentan ¿por qué? porque ustedes vienen con la con la hojita que dice 100 y le vamos a dar el nombre y él va a ver el significado que tiene tener el nombre y ponerlo en la pared y cómo va avanzando es un es un logro que ellos van a empezar a tener ¿por qué? porque quieren pasar a los mil libros y cuando terminen los mil libros hacemos como una una pequeña celebración con nosotros preguntas no más preguntas ok voy a dejar de compartir porque ya terminé ya terminé ya terminé y ya estoy dispuesta para preguntas ¿alguna pregunta? ¿no? espero que no haya dicho muy rápido mientras tenemos dos minutos mientras tenemos esos dos minutos quiero decirles que el sábado vamos a celebrar el día del niño y Natalia va a estar en la biblioteca central listo ya se nos está acabando el tiempo y yo quiero respetar el tiempo de ustedes muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por participar esto lo vamos a grabar en caso que lo quieran volver a ver y yo les mando otro mensaje otro mensaje otro correo dejándoles saber cuándo vamos a hacer la próxima la próxima presentación que ya sería para niños en edad escolar listo última oportunidad para preguntas no o no entendieron o lo entendieron todo o no entendieron nada ok reengancho listo pues que estén muy bien entonces y oh me llegó una última este video lo vamos a poner le están preguntando que se lo voy a enviar por correo este video normalmente lo ponemos en la página de youtube que tenemos videos pero yo les puedo mandar un recordatorio tengan en cuenta que este video no va a estar listo ni mañana ni pasado mañana porque se lo mando al muchacho que está encargado de editarlo quitarle el principio al final y ponerlo más bonito y ya queda listo para que lo vean todas las veces que quieran verlo si lo quieren compartir con otra mamá o con otra persona y no tiene que ser aquí de pronto tiene una hermana en otro país que de pronto le interesa también lo pueden usar listo pues hoy me llegó otra gracias por toda la información y su ayuda no de nada y gracias por tomar el tiempo de venir de atender esto que para eso estamos si vienen lo seguimos haciendo listo pues que estén muy bien nos vemos y ya saben dónde encontrarme si tienen alguna pregunta hasta luego